¿Qué es la Fuerza por México? Para sacar adelante el homicidio. Por supuesto que vamos a ganar, la victoria es nuestra, las encuestas nos favorecen. Estas campañas que están haciendo de victimización y todo esto, hay a ellos, pero nosotros estamos muy firmes porque ya el día de hoy tenemos el respaldo de Puerto Morelos. Puerto Morelos ya decidió. Mi equipo lo contribuyen, puertomoreleses, hombres y mujeres preocupados con su homicidio. Este municipio que es el onceavo municipio, el municipio más joven de Quintana Roo, que es un paraíso, pero que está en medio de Benito Juárez y de solidaridad, es un municipio que es fuerte, pero ha sido lastimado por malos gobiernos, ha sido lastimado por los traicionados. Por eso los puertomoreleses requieren un cambio y el cambio ya está decidido. Puerto Morelos es rosa, Puerto Morelos es fuerza por México. Pues ustedes pueden ver lo que ha pasado en estos meses. Cuando tú vas a encontrar el sistema, mira lo que pasa. Y eso no es algo nuevo. En México, nuestros héroes dieron la vida por la revolución mexicana, dieron la vida por la independencia, para que este país se construyera. Fuerza por México está construyendo un nuevo México. Y por estos ataques. Y Puerto Morelos no es la excepción. Ahí están los primeros ataques.